Mirad, a la derecha van a ver ahora un edificio detrás de este autobús, un edificio con las torres verdes ahí arriba. Esto es un edificio que se llama el Ayuntamiento de la Ciudad de los Almacenes y ese edificio era ya desde... Que no los miren. Los biches han tocado a partir de los biches de los años presenta, durante dos años. Tenían casi dos. ¡Muchas casas! 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 ¡Muchas casas!